Felicitaciones por la victoria ante un rival que viene como líder, que estaba ahí con muchas perspectivas por la ofensiva que tiene. ¿Ustedes lo han controlado bien hoy? Sí, la verdad que sí. Muy contento. Creo que hicimos un partido excelente. Creo que dominamos el primer minuto. Y bueno, creo que a poco vamos levantando. Por ahí veníamos haciendo un torneo bastante flojo, pero creo que por este camino vamos a ir bien. ¿Y tu posición es un poco más arriba? Porque llegas al gol ahora. ¿No es el primero que marcas? Sí, la verdad que sí. Por ahí tengo la responsabilidad de ser el que hace la presión más arriba de los 2-5. Por ahí ahora nos estamos complementando un poco mejor con Emiliano. Nos costó al principio del torneo, pero bueno, creo que hoy hicimos un muy buen partido los dos ahí, dividiéndonos la mitad de la cancha. Y yo teniendo la responsabilidad por ahí de llegar y él más que nada de contener los ataques de esos. Lo más difícil debe ser por ahí mantener la regularidad. Sí, la verdad que sí. Por ahí cuesta. No estaba acostumbrado a jugar en esta posición. Por ahí años anteriores, el año pasado jugaba más retrasado. Y bueno, es cuestión de ir adaptándose al puesto. ¿Te sientas bien? Sí, la verdad que sí. Me gusta por ahí jugar más suelto, tener más llegada, pero por ahí también hay que tener en cuenta el sacrificio que hay que hacer a la hora de defender. Hay que correr mucho, no marcar. Pero tenés a tu lado muchos compañeros que los conocés desde hace muchos años de las inferiores. Sí, ni hablar. Por ahí los chicos que vienen jugando se adaptaron muy bien, como es el caso de Antonio. Creo que es una grata aparición para nosotros. Un jugador que está cumpliendo en todos los partidos y creo que tenemos un medio campo de buen pie. Felicitaciones por el gol y por la victoria. Estamos. Muchas gracias.